Comenzamos entonces con esta segunda parte de la exposición, así que muchísimas gracias Padre. Seguimos entonces con esta segunda parte del día de hoy, en donde estamos profundizando sobre el concepto de arte. Hemos visto en esta primera parte como esa palabra, cuando uno pregunta qué es el arte, es importante identificarla, sea en su contexto histórico y por lo tanto su ámbito cultural o la cosmovisión de la cual se está dando, se está produciendo este concepto, y las obras o las cosas concretas que ella da origen, esta palabra. Entonces ahora vamos a tratar de iluminar con aquello que es la definición del arte, que como les decía al final del punto pasado, es universal, perenne y no ha cambiado, por más que la cosmovisión en la que se da hoy el arte, trate de decirnos que esto ya no resulta más. Sin embargo, vamos a ver cómo esta definición universal del arte, identificándola en su propio contexto, sí es que sirve en la actualidad porque se funda en principios universales, que sirven para todas las épocas y que no dependen de una en particular. Por lo tanto no podemos hablar de que este concepto es clásico hablando o determinando con un significado cronológico del término, sino que es clásico en el sentido que sirve para establecer una categoría definitiva y esencial de la terminología arte. Por lo tanto, les comparto la pantalla y vamos a comenzar a tratar sobre la definición del arte. La noción de arte entonces incluye tres, por así decirlo, otros conceptos. El ámbito específico del quehacer humano, una dimensión particular del ser humano que se encuentra al interno de una cosmovisión o de una cultura particular. Nosotros podemos hablar de la noción de arte también, refiriéndonos a una actividad concreta por la que se realiza una obra de arte, o bien a las obras mismas realizadas, es decir, las llamadas obras de arte. Cualquiera de esas tres posibilidades nosotros tenemos que identificarlas cuando se habla de lo que es el arte o se trata de dar una definición de arte. Acá trataremos entonces de la segunda noción, esa actividad concreta, que es el fundamento de las otras dos. Es decir, que la actividad concreta es la causa de obras de arte y esa actividad y esas obras conforman un patrimonio, una herencia, un legado universal que llamamos mundo del arte, o ámbito específico de artes o de las artes, con sus productos, sus artistas determinados, sus contenidos, etc. Entonces lo primero es, ¿cuál es la definición clásica de arte? Clásica entendía en ese sentido, ¿no? Universal. La definición clásica es recta ratio factibilium. Esa es la definición clásica de la actividad artística. Ya decíamos en un primer momento que cuando, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es quien la atrae desde el mundo clásico hasta el mundo medieval, y del mundo medieval así hasta el día de hoy, por ser una noción clásica universal, está hablando de la actividad particular en relación a la prudencia, la actividad de la prudencia. La prudencia es aquella virtud que regula nuestro modo de obrar concreto, por lo tanto, teniendo en cuenta los principios, criterios, reglas, va a aplicarnos y va a decirnos cómo tenemos que obrar en lo concreto, y el arte va a ser ya no actuando sobre sí mismo, sobre la misma persona, nuestro modo de obrar propio y personal, individual, sino que el arte se refiere a ese obrar en los productos, es decir, va a hacer un qué hacer, un hacer un producto. Por eso es recta ratio factibilium. Factibilium es, se va a hablar de los productos, es decir, una actividad humana que, teniendo en cuenta los principios, va a aplicarlos en los concretos para producir entes reales, cosas reales, productos reales. En ese contexto, entonces, está hablando, Santo Tomás de Aquino, del arte, de la labor artística. Las formalidades o especificidades de esta actividad, entonces, son las siguientes. Primero, tratemos de dividir de algún modo esta noción, esta labor artística, en este caso. El objeto formal de la actividad artística, el objeto formal quo, se dice, es decir, por o mediante el cual opera una disciplina, son los medios, métodos e instrumentos que se utilizan para progresar en una actividad. Medios, métodos e instrumentos para progresar en una actividad. O sea, una actividad tiene un objeto formal quo que se refiere a por o mediante el cual se obra. En el caso del arte, este objeto formal quo es la correcta determinación judicial de la actividad práctica. Correcta determinación judicial. Es decir, que el artista, que es causa de la obra, cuando está trabajando, va a ir eligiendo, va a ir determinando, va a ir incluso cambiando o arrepintiéndose de ciertos pasos, procesos, elecciones que va realizando hasta completar su obra. Es una correcta determinación judicial. Es decir, el juicio es aquella actividad de la inteligencia humana que divide o compone, es decir, que junta o separa aquello que en la realidad está junto o separado. Por lo tanto, en la actividad artística va a tratar de componer una obra. Va a tratar de determinar judicialmente, racionalmente, aplicando los principios en el concreto para llevar a cabo la obra. Por otra parte, el objeto material de la actividad artística, de esta recta ratio factibilium, es la cosa, el ente concreto sobre el cual se realiza esta actividad. Es el objeto material. Material no nos estamos refiriendo solamente a materiales particulares, sino que es sobre el cual versa la actividad. Es decir, una actividad artística que tiene ciertos procedimientos, cierto modo de razonar, cierta determinación judicial, elección libre de lo que se realiza, para realizar una cosa, y es el objeto material. El objeto, entonces, material es el contenido o la materia de la que trata la actividad artística. En el arte es lo factible. El arte facto. Es decir, el arte facere. Facere es hacer. Es lo hecho con arte. Eso es arte facto. Es lo factible. Ese es el objeto material de esta disciplina. Y por último, tenemos el objeto formal, quod, con D minúsculo al final, es el aspecto sobre el cual se basa esta actividad. Porque si nos quedamos solamente con los medios, con los métodos, con esa determinación judicial, y con el objeto material, o sea, la cosa para producir, cualquiera de las actividades nuestras que salen al exterior del ser humano son arte. En ese sentido. Por ejemplo, cuando se dice el arte de la cocina, ¿qué se está tratando de decir? Que uno aplica ciertos criterios, va juzgando si es pertinente o no, tal o cual, proceso, instrumento, material, etcétera, para producir un plato de comida. Es el objeto material. Pero nosotros sabemos que hay una diferencia entre aquellas cosas que producen un tipo de objeto de otras que producen otro tipo de objeto. Por lo tanto, ¿cuál es la formalidad, el aspecto, que va a corresponder propiamente al arte? El aspecto primario, particular, no cualquiera, sino aquello que es específico del arte. El aspecto material, el aspecto del objeto material, que va a ver el arte. No va a ver la cosa como si fuera cualquier cosa. Va a ver la cosa, el producto, en cuanto arte, en cuanto obra de arte. Y acá la formalidad, o la especificidad, va a ser doble. Por una parte, puede ser la belleza, como diferencia específica de lo llamado bellas artes, hoy día término que ha sido cambiado precisamente por la historia del arte, es lo factible artístico con esa connotación bella, es el bien deleitable, el bien que hace disfrutar, que causa placer, que nos permite crecer interiormente, etc. Esa es la diferencia específica, el objeto formal quod de las artes. Pero también, si nosotros entendemos solamente arte como ese modo de obrar para sacar un producto, también podemos hablar de otro objeto formal, que es la utilidad, es el bien útil. Por ejemplo, decíamos recién, una industria que produce autos, produce autos y nos causa deleite. ¿Qué tipo de deleite? Un deleite de lo útil, de lo funcional, o sea, que sirve para algo. No es que uno cuando tiene un auto nuevo se lo queda mirando solamente, lo tiene que usar. Por lo tanto, es un bien útil. Es decir, aquellos bienes que responden a la satisfacción de las necesidades básicas o superficiales del ser humano. En el caso de la comida, como hablábamos, la alimentación. En el caso del automóvil, de la transportación. En el caso del arte, ¿cuál es la necesidad que va a satisfacer el arte? Y por eso que acá, en este mundo materialista, en donde todo se mide por economía y productividad, mercado, etc., el arte no tiene lugar. Por eso que al inicio alguien comentaba de esta especie de dejar al arte relegado en las cosas que nos sirven. De hecho, en nuestras escuelas, generalmente, cuando hay alguien que no quiere estudiar, se dice que se dedica al arte o a la gimnasia, como si el arte o la gimnasia fuera de aquello que nos sirve, aquello que es inútil. Y precisamente el arte es de lo inútil. Es decir, se diferencia de lo material. ¿Por qué? Porque lo material satisface las necesidades básicas más, digámoslo así, animales del ser humano, de la vida, de aquí y ahora. En cambio, el arte o las actividades, las ciencias del espíritu, como hablamos recién, van a dedicarse a aquello que es específicamente humano. Por eso es sintomático que en un mundo como el que tenemos hoy, el arte, la filosofía y la teología se vea relegada y todas las actividades que tienen que ver con la materia, con lo mensurable, son aquellas que más importancia tienen. Y por ejemplo, cuando un chico termina la escuela y tiene que estudiar algo, va a pensar y elegir su vocación o su actividad con criterios pragmáticos y económicos, y no de aquello que le hace crecer en su dignidad humana, de modo específico, como son las ciencias del espíritu, la filosofía, la teología y el arte. Por lo tanto, ahí tenemos el objeto formal quad del arte, el aspecto bajo el cual el arte trabaja, que es la belleza. Por eso, hablar del arte no puede haber un discurso real, y sincero, y concreto, y universal del arte, si no se habla de la belleza, que es lo que vamos a tratar en la próxima sesión. Entonces, vamos a tratar de dividir esta palabra de arte, la recta ratio factibilium, como dice Santo Tomás, retomando toda la tradición clásica de miles de años. Lo primero es que el arte, la definición esta, parece incluir dos otras nociones. Primero, es razón práctica, recta ratio, decíamos en la definición, razón recta y práctica. Es decir, que es el conocimiento de lo que el artista tiene que hacer, y la forma correcta de hacerlo. Es decir, los métodos, las reglas, los principios necesarios de lograr. Por lo tanto, si ya nos damos un paso a aquellos que tienen que formar al arte, sea en una academia, como a los espectadores, necesariamente tienen que hablar de la parte intelectual del arte, y juzgar las obras de arte, tanto cuanto se acerquen y hagan crecer esa parte interior, espiritual, intelectual de la persona. Porque el arte, como labor artística, tiene que ver con la recta razón práctica y la forma correcta de hacer lo que se tiene que hacer. E incluye métodos, reglas, principios necesarios. ¿Cuánto es importante entonces que en las academias o universidades se enseñen principios, reglas, métodos para poder hacer lo que se tiene que hacer? Y ir profundizando en ello para que cada vez sea más virtuosa la actividad artística. Es decir, cada vez más excelente la actividad y el producto que se está haciendo. Y por lo tanto, más bien pueden hacer en el alma de una persona que es el receptor de esa obra. Lo segundo, estamos hablando de una habilidad practicada, no solo práctica, no solo del quehacer, del hacer, sino practicada. Es decir, un hábito adquirido por el entrenamiento de las disposiciones naturales, talento, son las disposiciones naturales. No todo el mundo tiene talento, no todo el mundo es artista. Por más que tengamos esa disposición hacia el arte o hacia la belleza, sin embargo, el hacer, la habilidad practicada, significa ese hábito adquirido en el entrenamiento de las disposiciones naturales para la realización de las operaciones visuales y manuales necesarias para realizar una obra de arte. Es decir, practicar, hacer virtuoso el hábito, entrenar las disposiciones naturales. Por lo tanto, por más que tengamos talento para el arte, si no se lo practica y si no se lo ejercita de modo virtuoso, es decir, de más en mejor y de modo excelente, ese arte, ese talento, esa disposición natural se coarta o se denigra. Si lo desarrollo mal, peor aún, no solamente va a degradar, sino va a producir los efectos que tiene que producir, sino que los va a producir mal y va a transmitir lo degradado de esa disposición degradada. Por lo tanto, es muy importante que el artista mismo, entonces, practique su disposición natural de modo virtuoso. Es ahí, entonces, que la práctica artística es absolutamente fundamental para el desarrollo del talento, hacemos un paréntesis. Hoy en día, incluso en el ámbito del arte religioso, se habla de, no sé, una semana para un curso intensivo de pintura religiosa. Eso es burlarse de la tradición milenaria del arte, en donde los artistas tienen que producir un hábito, una virtud excelente. No hay ninguna virtud que se produzca en una semana. Por lo tanto, es solamente una cuestión meramente de marketing o motivacional, pongámoslo en positivo, de esa actividad. Pero no es comenzar a ser artista. Hay que verificar si se tiene la disposición psicomotriz, el talento natural, y si acaso se ha ejercido esa habilidad. Y por eso que hoy en día, cuando uno ve, está lleno de tutoriales de YouTube que se les indica a las personas que pueden hacer tales y tales y tales procedimientos y ya van a producir grandes obras de arte. No es así. Tampoco en las academias se les enseña a los jóvenes tanto la preparación y la práctica de las disposiciones naturales, como los medios, principios, reglas a seguir para poder desarrollar ese talento y que de algún modo entonces se exprese todo su potencial de esa actividad propiamente y específica. Entonces, la práctica artística es absolutamente fundamental para el desarrollo del talento y exige muchos años y mucho sacrificio. Como cualquier virtud, como cualquier talento bien practicado cuyos frutos son excelentes. Por eso decimos que el arte es un conocimiento totalmente relacionado con la fabricación de ciertos objetos materiales. Se dirige a la operación y por lo tanto en la operación se verifica su cualidad de virtud adquirida o no. Pongámoslo otro ejemplo. Uno puede, en el ámbito futbolístico, uno puede seguir la trayectoria de Messi y Messi patea mejor hoy los tiros libres que antes porque hay una habilidad adquirida con los años más allá del talento natural. Lo mismo sucede, por ejemplo, quien toca un instrumento musical, lo sabrá. Mientras más práctica, y muchas veces una práctica sacrificada y tediosa, más puede sacarle fruto a aquellas disposiciones naturales y su creatividad se amplifica, no se coarta. Por eso el escuchar repetidamente que en las academias de arte se dice o no se tienen que aprender las reglas o hay que aprender las reglas para romper las reglas es una falacia de la misma operación, de la misma virtud psicomotriz del ser humano. El ser humano necesita la práctica para poder hacer cada vez más perfecta su acción. Y es más, los principios mismos van a ser la base sólida sobre la cual comenzará a florecer todo su potencial. No se obstaculizará con el no saber ciertas acciones fundamentales. Incluso, aquellos que supuestamente trabajan de modo espontáneo, esa espontaneidad se transforma en un sistema de reglas que repiten siempre y que les funciona como fórmula es decir, la espontaneidad se transforma en una regla. Por lo tanto, siempre hay una tendencia a una práctica de la actividad artística que da por fruto una obra que tiene que ser y dar cuenta de esa habilidad excelente. Por lo tanto, como hábito de la razón práctica, es decir, de la razón, de la inteligencia que se inclina para el obrar, el factibilium, el artefacto, la cosa hecha con arte. Entendí entonces como hábito de la razón práctica, la noción de arte no se puede separar de su correcto funcionamiento. Luego incluye, ¿qué cosa? La especulación, la habilidad práctica incluye la especulación, la formatividad y la habilidad. Vamos a entrar en estos temas. Lo primero, incluye la especulación, el racionamiento, la reflexión, el usar de la capacidad intelectual para aprender los principios y para poder practicar los principios, poner los principios en el concreto. Es decir, es una especulación, una reflexión, una sabiduría sobre la mejor manera de hacer el trabajo. Y por eso que mientras más práctica, menos son los pasos secundarios para llegar a un buen producto. Se va simplificando el modo de obrar. Y los productos van saliendo intensivamente y cualitativamente mejores. Por lo tanto, significa el conocimiento de los principios apropiados de lograr. Y esto es, esta es la parte más ardua de todo aprendizaje en general. Cuando uno está construyendo los principios, cuando tiene que asimilar aquellos criterios y reglas de la acción, porque eso lo tiene que repetir una y otra vez para que se haga carne propia, para que se posean y sean una segunda naturaleza, es decir, un hábito. Es una cualidad o hábito práctico de la inteligencia que guía o tutela, que hay la parte judicial, guía o tutela la dirección precisa de una obra. Es decir, si quiero hacer A, concluyo en A y no concluyo en X. Es decir, una inteligencia que va siempre mirando, iluminando el proceso, es una dirección, por eso es recta ratio, recta razón, razón ordenada, ordenada para un producto, para que llegue efectivamente a realizarse y a realizarse del modo más completo y perfecto que se pueda según las limitaciones propias del ser humano. A la hora entonces del intelecto práctico nos referimos a esa capacidad de la inteligencia que aplica los principios al concreto, a diferencia de la razón especulativa, la razón especulativa es la que se preocupa de los principios y causas de las cosas, pero no produce nada. La inteligencia práctica es la inteligencia puesta al servicio de la obra, por eso se dice sabiduría, sabiduría es especulación y práctica, es saber hacer, un saber degustar en la experiencia y en esa experiencia producir obras cada vez mejores. Ya con esto tenemos ciertas reglas y criterios de juicio para valorar las obras, es decir, cuanto mejor hechas técnicamente las obras, al menos es un primer paso, no es el único, es un primer paso para poder valorar positivamente una obra, luego quedan todos los otros que iremos desarrollando en el futuro. Nos referimos entonces a esta razón recta, razón ordenada y está ordenada en sí misma, es decir, la razón del artista, el intelecto del artista, el mundo interior del artista posee y entiende y es dócil a los principios que deben gobernar es un modo de trabajar con reglas, medidas, criterios o principios ¿por qué? Porque se dirigen a la más perfecta y eficaz ejecución de la obra. Esto, por ejemplo, es lo que se piden en otras disciplinas artísticas, por ejemplo, una persona que interpreta una pieza musical en piano de un tal o cual nivel de exigencia. No puede llegar y decir, bueno, me siento delante del piano y me expreso a mí mismo. Lo más probable es que el mismo público se encargue de sacar el fraude ese. Y lo mismo tenemos que pedirle a otras disciplinas que comparten los mismos principios. Es decir, una labor sapiencial es un saber hacer, saber gustar los principios y ejecutarlos del modo más excelente posible. Por lo tanto, se llega al arte ese saber hacer cuando a partir de muchas nociones obtenidas por experiencia se viene a parar a un concepto único y universal aplicable a todos los casos semejantes. Es cuando una regla se hace universal. Es decir, tantas veces ha repetido el artista tal movimiento, tal modo de combinar los colores tal procedimiento técnico para levantar tal estructura en la arquitectura, etcétera, etcétera, que ya se le hace como regla universal y la aplica en las obras de modo casi con natural. Es decir, posee esa regla. Por lo tanto, el artista es más un sabio que un hacedor. No es aquel que ejecuta hoy en día que se habla tanto de la performatividad, el performar, el hacer algo. No, no, es un sabio más que un hacedor porque en él preexiste la razón, el por qué está haciendo esas cosas y los principios mediante los cuales los está realizando. Por eso, el artista es un sofós, un sabio, no es un ejecutivo. Por lo tanto, por un lado, no es uno que obra sin ningún principio y por otra parte, no es uno que obra mecánicamente, es alguien que está ahí virtuosamente sabiendo hacer lo que tiene que hacer. Por eso, si uno, de vuelta, trata de tomar algunos elementos que permiten juzgar las obras, es falsa la expresión, en el arte hay que seguir la pasión, ¿no? Es muy conocido, no tenemos que expresarnos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque las emociones son facultades ciegas, siguen a otras facultades que ven y observan, es no entender la antropología humana, es no entender la psique humana, la psicología humana, por ejemplo, las facultades que ven son la, ven y conservan, son la imaginación, la memoria y la inteligencia, ellas son las que guían el lograr, no es la pasión o el sentimiento, la pasión, el sentimiento, ¿no? Las emociones solamente funcionan como motor o exhortación del trabajo, porque si solo obra con, 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 con pasión o con sentimiento va a dejar su obra de ser netamente humana, ¿por qué? Porque la jerarquía de las, de las facultades interiores del ser humano, la antropología humana tiene una jerarquía, la inteligencia y la voluntad que es el centro de las decisiones y por lo tanto de la libertad es lo que debe gobernar al ser humano, si pierde la libertad esa obra ya está siendo menos humana porque es menos libre y por lo tanto todas esas obras del expresionismo, por ejemplo, pensemos en el expresionismo abstracto donde se niega directamente la capacidad de raciocinio, la capacidad de la libertad y por lo tanto se va a proponer el automatismo, al inconsciente, sobre todo en las épocas de las vanguardias de Freud y más adelante de los años 60 entre medio por ejemplo Jackson Pollock etcétera, etcétera, están negando la humanidad de la obra, por lo tanto esa obra es netamente expresiva de una falsa humanidad o de un mal concepto de humanidad, es decir, de las pasiones ciegas, eso sí, que digamos que las facultades que ven y conservan que son la imaginación, la memoria y la inteligencia son las que guían el proceso, no quiere decir que las pasiones no tengan nada que ver en el proceso, dijimos, actúan a modo de motor y de exhortación para que la ejecución de la obra resulte efectivamente y envuelva todo el mundo interior del artista y del receptor, pero no es lo principal ni la causa de la obra de arte. En resumen, el arte como tal es un hábito intelectual de naturaleza práctica, insisto, un hábito intelectual. Es entonces una ciencia, una ciencia del espíritu porque es un arts dochens, es decir, que guía a los procesos para ejecutar una obra y que la obra de algún modo encarne todas esas ideas elaboradas en el mundo interior del artista. Para una persona que forma a educándose, a formándose en el arte, tiene entonces que ayudarle a pasar de los conceptos postmodernos, líquidos o modernos, de la mera expresividad en donde los deja el individuo sometido a las pasiones ciegas para hacerlo pasar y mostrarle un arte que lo vaya educando en sus facultades, sus subcapacidades superiores, que es la inteligencia y la voluntad. En definitiva, tiene que elegir un arte que ayude al individuo a educarse en la libertad. De ahí la importancia de elegir bien las obras de arte y juzgar aquellas que no sirven y rechazar aquellas que pueden de algún modo coartar la libertad tanto del artista como del receptor. segundo punto es esa formatividad ¿no? Ese hemos hablado varias veces de ese hacer de ese que hacer ¿no? El arte es una una labor bastante particular porque cuando hablamos de las ideas y tanto del intelecto no quiere decir que el artista cuando ejecute está copiando una idea de su mente porque la idea del artista muchas veces es muy ambigua y confusa no sabe lo que tiene es algo que lo empuja lo inclina a producir algo sin saber la finalidad o la el término en lo que va a llegar esa obra comienza a elaborar casi a tientas comienza a ejecutar probando por eso que es esa correcta determinación judicial y por eso que es necesaria la educación en esa correcta determinación judicial y ahí viene este punto de la formatividad porque como es encarnar ideas en materias de algún modo es el mundo inmaterial con el mundo material que tienen que coagularse tienen que funcionar como un solo organismo el ser humano mientras que va trabajando va va viendo va deslumbrándose con la obra de sus manos se va asombrando con aquello que se va encarnando no tiene todo tan claro el artista cuando comienza a producir es más muchas veces es bastante ambiguo hasta que se va encarnando va sacando como las vetas de eso esa es la expresión también manipulada de Miguel Ángel que se habla de que era neoplatónico entonces que iba devastando el mármol como sacando una idea toda esa ficción postmoderna de la escuela de Warburg en realidad no es así ¿por qué? porque cualquier artista entiende que lo que tiene que hacer eso que tiene que hacer precisamente es que va de algún modo encarnando paulatinamente esa obra atientas poco a poco va haciéndola funcionar tal cual como más o menos en la IDEO pero como la materia estoy hablando concretamente la materia de la cosa que tiene que hacer sean los pigmentos sea la piedra sea los sonidos sean las dimensiones sea el cuerpo humano en la danza o en el teatro las expresiones etcétera todos esos materiales son limitados por lo tanto siempre la materia va a limitar a esa idea que parece siempre más perfecta por eso que es la tendencia al perfeccionismo del artista el artista siempre por una parte no va a saber cuándo terminar una obra porque siempre la idea va a querer más y por otra parte cuando la obra está terminada y decide que está terminada y vuelve a verla siempre piensa que ha sido un fracaso eso le pasa a todos los artistas del mundo incluso cuando se tiene tan controlado el proceso que uno vaya justificando cada una de las etapas sin embargo la formatividad es esa esa parte del trabajo que lo hace caminar al artista a tientas mientras más virtuoso es en su talento más puede tener una determinación judicial correcta para sacar un producto correcto o el mejor que se pueda por lo tanto esa determinación judicial en el proceso de elaboración va juzgando discerniendo discriminando el método los pasos a seguir los instrumentos o materiales que se tienen que ir involucrando en la obra aquí también hacemos un paréntesis por eso que es tan importante conocer el material cuando por ejemplo las artes se va se hace se insiste en el fetiche de la experimentación no probar todos los materiales para qué si no se conocen los materiales si no se conocen las posibilidades del material si uno no sabe en qué va a terminar el material se tienen que conocer los instrumentos y los materiales para que se puedan ejecutar para que se puedan realizar las obras lo más eficazmente y luego se tiene que ir verificando la validez de los principios y procedimientos y eso todo eso va haciendo adquirir experiencia al artista y la experiencia es fundamental en el trabajo artístico es decir si un artista piensa que con dos o tres por ejemplo una persona que se dedica al óleo dos o tres pinturas al óleo ya piensa que es un gran artista me parece que no ha entendido lo que es el arte quizás incluso en grandes artistas uno ve que en un ciclo pictórico por ejemplo cuando cambian de ciclo en ciclo pictórico comienzan a producir obras que para su juicio son de bastante baja calidad por lo tanto no se puede consagrar toda la obra por un nombre y eso significa y en eso insistimos que la experiencia significa el uso sapiente de los principios fundamentales del arte la capacidad psicomotriz la técnica adquirida los instrumentos adecuados para su consecución un criterio entonces de valoración si yo veo una obra que no tiene ese peso de procedimiento de excelencia por lo tanto ya de algún modo está en el camino de ser una obra degradada siempre entendamos los criterios que voy dando que son un compendio de criterios y no es uno solo que vale para la determinación judicial de toda la obra pero vamos entendiendo entonces que si se puede valorar y juzgar la obra en concreto lo tercero incluye también la habilidad dijimos la habilidad práctica y es decir la habilidad manual muchas veces manual o auditiva o cualquiera de las facultades que entren en el proceso y acá es importante otra facultad de la cual no se habla casi nada es la cogitativa o ratio particulares la razón de lo particular ¿por qué? porque el artista trabaja siempre bajando principios al concreto y esa es propia la labor que hace esta facultad la facultad de la cogitativa es la que nos hace valorar las cosas en el concreto es la que nos ayuda día a día en el obrar concreto y por lo tanto es la que nos nos permite a nosotros ir utilizando esa experiencia y ponerla entonces en a prueba en la obra que estamos realizando es una potencia humana que es la primera que corrobora el éxito de la labor artística es decir si ese producto realmente corresponde a esa idea humana que tenía en el interior idea que está como les decía llena de las otras facultades está llena por ejemplo de contenido de significado de emotividad etc pero es algo interior entonces yo veo en el concreto si efectivamente eso resultó o no y por qué no y entonces ahí vienen los procesos de evaluación la cogitativa entonces esta facultad nos ayuda a la valoración positiva o negativa de la obra en cuanto a su confección y acá hay algo importante en cuanto a los valores que nos transmite el formador al arte pone en contacto una obra con un formando para comunicarle tanto los valores de la estructura de la obra como los valores de contenido de la obra es decir si la obra en su contenido mensaje significado hace crecer o no al ser humano si no lo hace crecer entonces es una obra degradada porque degrada su receptor porque vino degradada en su producción por último en el plano material a medida que voy pasando les voy mostrando los procesos por ejemplo de algunos artistas pintores que con el paso del tiempo van adquiriendo tal maestría que van produciendo obras de gran calidad en el plano material entonces hablamos del factibilium recta ratio factibilium de la obra concreta de los productos a realizar o artefactos cosas hechas con arte es decir la materia o el objeto sobre el cual tenemos que trabajar son materiales concretos y la materia de la que estamos hablando se llama materia segunda es un coprincipio es un principio que actúa es un algo que entra en juego con la forma que tiene el artista en su interior y que conforman conforman o configuran una obra de arte las dos cosas producen la obra de arte no solamente la forma no solamente la materia acá por ejemplo tenemos las dos vertientes una sobre toda el arte conceptual que lo dicen ahora en realidad el arte conceptual denigra la obra de arte ¿por qué? porque la toma solamente del punto de vista del concepto concepto que está de la mano con algún discurso político ideológico por lo tanto la obra está degradada el arte conceptual o el arte minimalista o el arte abstracto por más que sean sobre todo el arte abstracto ya añejos porque son tienen más de 100 años y no sean de lo contemporáneo de lo postmoderno pero sirve para identificar que la obra misma la obra misma se ha denigrado ¿por qué? porque se desecha la parte material o la parte espiritual se la separa la parte inmaterial sería la forma que configura la materia y se toma algún elemento y se absolutiza en el caso del arte conceptual es el concepto en el caso por ejemplo del arte povera el movimiento italiano de vanguardia se consideró solamente la parte material la parte material el arte entonces tiene como fin intrínseco o sea la primera finalidad de la actividad artística es la obra artística el artista produce obras de arte entonces la labor artística la recta ratio factibilium tiene un intrínseca un fin un fin propio un objetivo propio y una meta que es la obra artística realizada correctamente correctamente recta ratio es decir con una disposición ordenada humana según su naturaleza es decir una obra concreta ya lo vamos a hablar bella característica entonces que se delinea en la naturaleza del objeto de acuerdo a las necesidades objetivas de la cosa que se realizó no son determinaciones a posterior o sea después de de hecho post factum la teología es decir la finalidad de la obra de arte la tendencia de la acción y de la obra van a la concreción a la determinación a la perfección a la compleción de esa cosa que se quiso realizar a partir del siglo de las el mal llamado siglo de las luces que son más bien de sombra y oscuridades esta finalidad se cambia esta finalidad que estuvo siempre latente o sea cualquier persona en su sano juicio sabe que hacer arte es producir algo sin embargo esto ahora se 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 cambia y es en realidad lo que se produce no es un objeto sino que es un discurso por ejemplo hoy día cuando el arte es netamente de acción política y por último respecto del arte en ese en esa definido en esa labor artística esa recta ratio factibilium esa razón ordenada para realizar el artefacto con unas determinaciones particulares que vamos a ver en otro momento se da en un ambiente particular que es el ambiente de trabajo el ambiente del factible el ambiente del factible en donde se da la realización de la obra concreta es es muy importante porque si es una labor sistemática racional y sacrificada su ambiente tiene que ayudar al artista a que produzca de manera virtuoso de modo excelente de modo cada vez más perfecto ese producto que tiene que hacer entonces cuando nosotros también en la modernidad a partir del romanticismo vemos que los talleres de los artistas son un caos entonces tiene casi que si tuvieran que ser así como una condición para el producir no es netamente una un un ambiente que va en desmedro de la actividad netamente humana si produce obras de arte pueden ser por concomitancia a su talento desarrollado o por casualidad o porque hay una serie de otras motivaciones que lo que lo ayudan etcétera pero no por su ambiente el ambiente si se crea una obra de arte que es que le va a hacer bien a otro también tiene que contribuir a ese bien que es del cual esa obra es vehículo por lo tanto es una labor sistemática en un ambiente que que permita un sistema es una obra racional de una persona que que tiene razón que usa su razón por lo tanto tiene que tener de algún modo un orden racional y es una labor sacrificada por lo tanto tiene que tener un ambiente que de algún modo le dé la posibilidad para desarrollar esa virtud del arte que siempre significa trabajo sacrificio y experiencia entonces es bien distinto el concepto de arte auténtico de ese de las ideas románticas del arte donde eran seres arrebatados por las musas volubles a cualquier arrebato de inspiración inspiración que no sabemos de dónde quizás inspiración sacada por algún exceso drogas alcohol prostitución etcétera o una inspiración que casi que tendría que venir por osmosis es decir en medio de la de la pereza de de su modo de ser en medio de su de su falta de desempeño esto lo único que ha producido y sobre todo en la actualidad por cómo están las cosas la creciente mediocridad de las obras de arte la gran mayoría de las obras de arte son basura porque se producen con en ambientes no apropiados y con criterios no apropiados y por lo tanto obras y productos serán tendrán esas esas cualidades porque nadie da lo que no tiene de igual manera entonces el ambiente de trabajo es distinto del de un obrero común de cualquier persona que se dedica a los bienes útiles su ambiente tiene que darle la posibilidad entonces de producir obras excelentes y vamos a hacer un pequeño pie que lo mismo que se dice del ambiente de trabajo se dice también de los materiales de trabajo los materiales son un instrumento de producción artística no son un obstáculo si yo no sé dónde tengo un pincel si lo tengo que buscar de entre el caos que tengo en mi taller entonces me está obstaculizando la producción creativa me está obstaculizando el proceso por eso que si uno estudia realmente la biografía de los grandes artistas se va a dar cuenta que tenían un sistema de trabajo que no cambiaban en el tiempo y que solamente había un periodo de experimentación tanto cuanto sirviera al correcto desempeño eficaz de la obra que tenían la labor artística para producir la obra que tenían que producir y por último entonces esta recta razón razón ordenada esta esta inteligencia práctica que concibe los principios y los baja al concreto en una obra y que produce una obra en un ambiente adecuado con materiales adecuados producen una obra precisamente que está orientada ordenada al bien del receptor por lo tanto el arte y todos los esfuerzos de la labor artística y el producto están encaminados al bien del sujeto receptor es decir el crecimiento de la dignidad humana de la otra persona y por ende si cada una de las personas va creciendo en el contacto con las grandes obras de arte también crece el bien común y por lo tanto crece toda la sociedad de la cultura eso sí la labor artística tiene su finalidad en el producto y secundariamente en el crecimiento de la dignidad humana sin embargo no no podemos desatender que el como lo decíamos en la primera exposición no podemos desatender que el artista es responsable de su trabajo de la obra y de los efectos necesarios que se producen de su obra por lo tanto es responsable del eco interior en el sujeto receptor entonces es muy importante que los artistas se hagan conscientes de esta de esta de esta sabiduría del hacer para poder entregar a los sujetos receptores a las personas en una sociedad lo mejor que puedan para hacer crecer a su sociedad en su dignidad en su dignidad objetiva no en la dignidad que al artista se le ocurre que deben tener las personas sino que en su dignidad objetiva por lo tanto hemos con esta exposición hemos de algún modo tocado los puntos esenciales tanto del arte como palabra con su etimología y su historia y la definición perenne aún válida aún actual del arte como labor artística que da entonces origen a la obra y a ese patrimonio de obras y disciplinas que crean este ambiente o lugar sintético del cual hablamos y que colaboro al crecimiento entonces de la dignidad humana y de toda la sociedad bueno padre muchísimas gracias vamos a abrir entonces el espacio a las preguntas nos habían quedado dos preguntitas de la primera parte dice la primera excelente estimado padre Miranda a partir de qué movimiento artístico deja el artista de ser medio para reflejar la belleza bueno hay una pregunta ahí complicada por qué porque tenemos que hablar de la cosmovisión como avariado de algún modo lo que hemos tocado en la primera parte esta transformación de toda una sociedad en un proceso de degradación de algunos elementos de la cultura y algunos desarrollos o progresos en otros ámbitos de la cultura como es la técnica por ejemplo entonces uno podría identificar por ejemplo ciertos momentos donde comienza la 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 conversión de esta palabra por ejemplo en directamente después de santo tomás de aquino en la escolástica decadente con con ocan por ejemplo suárez etcétera en el nivel de los de los filósofos o por ejemplo nosotros podríamos también pensar en descartes decad o en la reforma protestante eso que hablábamos del rompimiento con la ley objetiva para el libre examen la autonomía pero yo creo que más definitivamente uno puede ver este quiebre a partir de la ilustración con eso que hablábamos de Kant y Baumgarden cuando se propone la estética o Charles Bateau en la Academia Francesa cuando se propone la actividad artística como mera copia ese clonaje de obras de los antiguos y el ámbito del romanticismo añadió toda la parte del desarrollo del inconsciente en una serie de disciplinas hasta llegar por ejemplo a preguerra y entre guerras primera y segunda guerra mundial en donde nosotros tenemos definitivamente un cambio porque hay una cuestión no solamente filosófica que se produce sino también a todo nivel incluso física de la destrucción por ejemplo de Europa con las dos guerras tenemos en los eventos de Outreach por ejemplo el locausto y los pensadores de la escuela de frankfurt que son los que de algún modo lo que inaugura el postmodernismo como la postmodernidad como sistema de pensamiento digamos que genera obras yo creo que por ahí uno puede identificar los criterios digamos no es que solamente a partir de un movimiento artístico sino que se fueron dando en paralelo las distintas caídas digamos como dice el padre Membiel las revoluciones y contrarrevoluciones hasta el día de hoy muchísimas muchísimas padre nos queda otra pregunta entonces del espacio anterior dice gracias padre el arte como hábito intelectual es innato a todo hombre pero precisa de disciplina acción reiterada con lo cual todo hombre es potencialmente artista yo creo que hay que determinar de vuelta a qué se está refiriendo por qué porque por ejemplo todo hombre tiene esa capacidad de la prudencia y del arte en el sentido de que todo hombre tiene la capacidad de aplicar los principios y criterios que ha conocido y que ha experimentado en la vida concreta entonces sea en la vida de lograr propia o en el producir algo por eso que en algún momento hablamos de esta diferencia de la belleza o del bien útil sin embargo que si yo no sé por ejemplo cualquier persona por más negada que sea digamos sabrá pegar un clavo en la pared digamos por decirlo así es decir que de algún modo sabe que hay una cosa que se llama fuerza de gravedad o otras fuerzas que motrices etcétera para manipular un martillo y pegarle a un objeto para insertarlo en una superficie de algún modo eso también entra al interior de la definición de arte es decir aplicar los principios para producir algo clavar un clavo en la pared eso es producir algo sin embargo el arte como hábito específico se especifica precisamente por esa dimensión de la belleza es decir que es una disposición natural única particular en una persona determinada que tiende directamente a la producción de obras que encarnen la belleza y ahí no todo el mundo entonces tiene ese esa dimensión del arte como disposición particular psicomotriz de en la persona que nosotros le llamamos talento entonces no todos tienen ese ese talento no es cuestión de desarrollar solamente capaz que desarrollar sí se podrá desarrollar hasta un cierto nivel hasta que la capacidad natural normal se pueda desarrollar pero más allá de eso netamente como artista es otra es otra cosa porque se especifica por esa tendencia a la belleza queremos agradecerle muchísimo esta esta primera aproximación al arte y a la belleza y bueno no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacerle al padre querida ver el chat aparece como deshabilitado por eso quizás no se estén consultando ahora quizás la pueden hacer directamente alguien tiene alguna pregunta para hacer yo no me sé dar cuenta a ver aquí apareció dice entonces como hábito que es todo hombre es artista en potencia pero el arte en el sentido que estamos hablando requiere talento entiendo que es arte entiendo lo que es hábito adquirido pero no entiendo qué es el talento sé que algunos lo tienen y otros no yo por ejemplo no tengo ninguno pero no sé qué es son algo así como las gracias denominadas carismas pero no pueden pero no sobrenaturales sino naturales y volcadas a la belleza qué pasa cuando se necesita representar lo feo ok quizá lo primero entonces a ver cuando cuando santo tomás de aquino en específico está hablando de esa de esa dimensión de lograr humano está hablando de la dimensión en general por eso no está hablando del arte como actividad de las obras bellas específicamente está hablando de eso y además de la dimensión en general es decir que todos nosotros tenemos esa capacidad de aplicar principios sea para nuestro propio obrar y por lo tanto para crecer y determinar la libertad para nuestro crecimiento o bien para producir obras externas a nosotros por eso yo hablaba de clavar un clavo o hacer un plato de comida o etcétera cualquier cosa que sea externa al sujeto producir algo el factibilium es esto esta dimensión esta dimensión última este arte esta recta ratio factibilium se especifica en la belleza y por lo tanto de algún modo hay un incremento en una disposición psicomotriz por lo tanto es de la psique humana del alma humana por lo tanto inteligencia y voluntad y demás potencias que participan de esto inteligencia memoria cogitativa y entonces de algún modo se especifica se se concretiza en la producción no de cualquier cosa sino de una cosa con esta determinación la belleza es decir no es hacer un plato de comida o grabar un clavo sino que es tocar una pieza musical es decir que tenga esa esa característica es una de algún modo se puede diversificar cuando nosotros hablábamos del objeto formal es decir el aspecto sobre el cual se mira el producto un producto puede ser mirado como bien útil un auto otro otro producto o sea algo hecho por el ser humano un artefacto puede ser mirado desde el lente de la belleza eso último es lo que se especifica en el talento artístico como por ejemplo en el talento futbolístico se diversificará en la disposición psicomotriz para esa área en específico es decir para una determinada acción sobre todo motriz que produce tal producto concreto en alguna de las disciplinas deportivas en el arte también por eso que el arte también no es en general de algún modo el artista siempre está como abierto a las disciplinas y por eso que muchos artistas hacen muchas disciplinas pero muchas veces se especifica en una más en concreto que las otras porque de algún modo esa disposición psicomotriz se hace más específica en un ámbito de la belleza particular después en la representación de lo feo lo vamos a tratar cuando hablemos de la belleza pero una cosa es como contenido la fealdad otra cosa como estructura una cosa fea es decir nosotros por ejemplo vemos en el juicio final de Miguel Ángel que en la parte inferior derecha abajo en extrema extrema inferior nosotros vemos demonios y están representados de modo feo pero es el contenido que está de algún modo guiando esa representación de la fealdad otra cosa es que por ejemplo yo creé una obra en donde como lo hicieron en donde la obra representa por ejemplo no sé lo que se hizo acá en Italia por ejemplo el pesebre el pesebre representaba la natividad como nosotros todos la conocemos pero con material del arte pobre es decir material de baja calidad brutamente hecho etcétera esa es la fealdad encarnada en la obra o sea estructuralmente es fea ya no como tema porque como tema es bello es la virgen el niño etcétera pero como obra es fea por lo tanto eso es lo que precisamente denigra esa obra entonces son dos cosas distintas una es la representación de contenido que nosotros podríamos decir feo otra cosa es la estructura de la obra pongo otro ejemplo para iluminar cuando uno ve un crucifijo el Cristo crucificado de Velázquez lo que está viendo es un cadáver colgado eso es nuestro Señor Jesucristo colgado es un cadáver como contenido entonces es un cadáver sin embargo el tratamiento de la obra la artisticidad de la obra lo hace sublime el tema de algún modo le da una dignidad particular por lo tanto la obra el tratamiento ya no es lo feo en cuanto feo ni contenido ni estructural sino que es la belleza de algo que per se es bello que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de las almas entonces de algún modo se sublima ese ese contenido en el caso de Cristo crucificado muy bien muchas gracias padre dice por aquí se refiere con talento a aquello que Maritain llama intuición artística no no tiene que ver pero la intuición artística cuando la trata Maritain en arte y escolástico en la creación en el libro de la creación poética va a hablar de aquello que es antecedente a la producción artística aquello que de algún modo Heidegger le llama evento originario es decir que da pie para de algún modo el artista en un momento yo lo dije el artista tiene algo en su interior lo percibe con una realidad tal que lo trata de llevar a la práctica y por eso que lo concretizo en una obra pero aún es confuso de algún modo lo ve como completo sin todas sus particularidades por lo tanto la intuición artística es ese ver se dice conocimiento por con naturalidad es decir como si todo estuviera en acto como si fuera algo que está ahí ya casi hecho sin que el artista pudiera identificar sus particularidades y por eso que la formatividad ese segundo paso es esencial cuando las escuelas de arte a los chicos se les hinta a sacar fuera lo que tienen dentro eso eso es corromper el talento artístico ¿por qué? porque el chico no tiene los instrumentos adecuados para sacar fuera eso que ya es confuso por lo tanto le estoy poniendo otra dificultad más le estoy agregando dificultad al chico que tiene que por ejemplo pintar o hacer una escultura o tocar la guitarra etcétera si el chico que toca la guitarra tiene una muy linda idea en su interior pero no sabe las notas musicales se va a sentir ofuscado fracasado tengo que entregarle los medios para que de algún modo esa idea que para él es tan real tan patente latente se dice preñante es decir que tiende a la vida la pueda efectivamente concretizar ese ese tener como en acto todo esa es esa intuición artística bien siguiente pregunta no todos podrán ser artistas pero si todos podemos ser buen público o buen receptor a ver yo en varias ocasiones he hablado de la formación al arte no he hablado de la formación del arte formación del arte es la que hacen los artistas para producir obras al arte es la aproximación del receptor a la obra de arte para que produzca en sí sus fines intrínsecos es decir el crecimiento axiológico de la persona el crecimiento de la dignidad o de la de los valores de la persona y por lo tanto de toda la sociedad por lo tanto es absolutamente necesario ser buen público y ser público crítico y juzgar las cosas que nosotros con las cuales entramos en contacto porque pueden hacernos crecer el interior o degradarlo por lo tanto no es lo mismo cualquier obra de arte y por lo tanto uno se tiene que educar como buen público y tiene que educarse porque precisamente la primera parte el primer punto que tratamos es esta dimensión del arte entra al interior de la cultura y entonces la cultura es esa sabia es decir sabiduría especulativa y práctica poseída de modo concreto y habitual para obras concretas esa es la cultura el arte que es que es esa dimensión de la cultura que ayuda a esa a realizar esa obra concreta cuya finalidad es la perfección humana la felicidad hablamos nosotros entonces necesariamente el público tiene que educarse para que le haga bien y lo conduzca a la felicidad por eso que el que educa con belleza tiene que educar a la felicidad no a la denuncia a la crítica a la visibilidad como le dicen ahora no que esta obra visibiliza bueno visibiliza para qué para dar más felicidad o para corromper las almas por lo tanto hay que prepararse para ser buen público ser buen público crítico sobre todo hoy día en donde hay tanta charlatanería y mediocridad por todos los sistemas como los tenemos de esta industria cultural por lo tanto claro que hay que ser buen receptor y es esencial ser buen receptor porque el contacto con el arte es de las dimensiones que más especifican al ser humano en cuanto tal si no tenemos contacto con el arte es como no comer en el nivel material puedo hacerle una pregunta yo ligada a lo que está diciendo padre entonces habría una condición subyacente previa a cualquier formación artística que sería una capacidad contemplativa de lo creado de lo bello tal como salió de las manos del creador que capacita después para distinguir lo bello de lo feo en la cultura concretamente en el arte que es lo que estamos hablando ahora pero también en otras dimensiones usted mencionó la filosofía la verdad y el error etc claro que hay una disposición subyacente en cuanto a imagen y semejanza de Dios es decir que tenemos unas capacidades que son superiores y que nos permitan entrar en contacto con la realidad la inteligencia la voluntad donde se define la libertad y por ello uno involucra a todo el mundo interior de todas las demás capacidades que tenemos por lo tanto no es solamente a la contemplación en el sentido de mirar sin sentirse tocado sino que es un mirar y lo vamos a hablar cuando hablemos de la belleza es un mirar gustando es un observar y penetrar gustando y es tan interesante ya les adelanto que cuando hablamos del tema de la belleza es precisamente esa la definición de la belleza y esa es la definición de la visión cara a cara en el cielo es decir la visión cara a cara es contemplar gustando o sea apropiándose de la verdad y de la bondad y además gustando eso es lo que nos ha dejado Dios en las obras de sus manos es decir en la creación de ella cuando nosotros tenemos la posibilidad de contemplar un atardecer lo que estamos haciendo es apropiándonos es decir haciendo propio procesando la verdad de eso que estamos viendo y la bondad de eso que estamos viendo y a la vez nos estamos gustando de eso nos estamos gozando estamos deleitándonos de eso disfrutamos eso es la belleza esa es precisamente la definición de belleza pero en el ámbito de las obras de arte claro también tienen eso y más aún que han sido ya pasadas por una espiritualidad de un ser humano que a la vez tenía que tener una disposición subyacente contemplativa pero esa disposición subyacente contemplativa la tenemos todos porque somos imágenes y semejanzas de Dios lo que pasa es que hoy día estamos tan dañados que la única dimensión que tenemos es carnal carnal en el mal sentido de la palabra sin embargo tenemos la posibilidad en nuestro ser de ya ir pregustando y por eso decía Dios nos ha dejado como anticipos de lo que va a suceder en el cielo cuando uno ve por ejemplo no sé pensen alguna música que les gusta alguna linda música algún paisaje alguna obra de arte etcétera como dice San Pedro la transfiguración transfiguración Dios se manifestó claramente que es una de las determinaciones de la belleza la claritas cuando lo mira el Señor dice que bueno es estar aquí hagamos tres carpas bueno cuando sucede eso en la belleza estamos pregustando el cielo imagínense el cielo la experiencia de la belleza mil millones de veces más por eso el que se forma al arte esa vía pulcritud de la que tanto se habla realmente es una vía pulcritud que comienza en las cosas más básicas y naturales y después se va acrecentando con aspectos más teológicos y más religiosos pero ya enseñarle a un adolescente a un chico ver contemplativamente amando lo que ve gustándose de eso ya es enseñarlo al arte al arte del padre que es Dios y al arte del artista subcreador por eso es tan importante porque si no si no entra en contacto con esto recién en las disposiciones del público se denigra la persona no cumple con el objetivo para el que fue creado que es la felicidad la visión cara a cara gustando a aquel que se ve por eso es que claro que hay que disponerse lo mejor que se pueda siguiente pregunta entonces nosotros somos que somos catequistas y quisiéramos que el arte nos ayude a transmitir la fe notamos una gran dificultad para la apreciación o contemplación de las obras de arte que nos aconseja para cultivar este camino primero nosotros y después acompañar a nuestros alumnos lo primero es hacer esto que estamos haciendo ahora o sea los fundamentos del arte tener las cosas claras si no con toda la buena intención que tenemos vamos a hacer la misma terminología y los mismos instrumentos y metodología que se usa en la actualidad y vamos a hacer el mismo daño eso es lo primero entonces los fundamentos del arte y lo segundo digo esto porque precisamente el número 120 de la Sacrosanto Un Concilio Concilio Vaticano Segundo dice que la iglesia estima y eso trayendo toda la tradición de la iglesia de todos los tiempos dice la iglesia estima las bellas artes o sea el nivel alto son las bellas artes dice bellas artes no dice las artes de cualquier tipo dice las bellas artes esa connotación específica de la belleza pasando por otro nivel que es es el arte religioso y en su cúspide dice el arte sagrado por lo tanto mi primer consejo es aprender los fundamentos del arte lo segundo es gustar del buen arte sin adjetivo y de ahí en adelante se va a preparar para reconocer aquellas obras que jerárquicamente van conduciendo al alma exponencialmente al contacto como decíamos recién con la belleza por antonomasia que es Dios por eso por eso que en la carta de los artistas San Juan Pablo segundo dice aún las obras de arte que no tienen como tema lo religioso pueden ser camino para el contacto y para responder las preguntas más importantes de la existencia humana ¿por qué? porque son arte es decir son auténticas son auténticas manifestaciones de un ser humano auténtico a partir de ahí ya comenzamos a construir todo lo que lo que nosotros podemos gustar y lo que nosotros podemos hacer gustar y es una tarea ardua porque el arte es arduo el arte no es democrático no es una Coca-Cola es un evento Warhol y el dadaísmo Duchamp el arte no es democrático el arte es para quien se dispone al arte por lo tanto es discriminatorio ¿por qué discrimina? porque no todos se disponen en el alma para las grandes obras de arte ni para las obras auténticamente artísticas y hoy día lo vemos en el común de las personas con las cuales uno se relaciona cada vez se ponen en contacto con obras que más los denigran y por lo tanto de algún modo se van corrompiendo en el contacto con esas obras por lo tanto el arte es se da a quien se dispone bien si uno no se dispone no va a pasar nada y tiene que insisto el público para ser buen público tiene que ser crítico lo que es un bodrio diríamoslo en bien argentino lo que es un bodrio es un bodrio y hay que decir que es un bodrio es arte chatarra que es una charlatanería que no sirve no lo pueden disfrazar de no es que visibiliza esto no es que es expresión de esto es charlatanería mediocridad por lo tanto hay que disponerse hay que disponerse bien y hay que hay que ir así construyendo el patrimonio el legado del mundo interior que uno le abre la puerta bueno padre muy bien muchísimas pero muchísimo